La zona arqueológica de Chivichaltún no cumplió con las expectativas de afluencia que se tenían programadas para el equinoccio de primavera, ya que este viernes solo se recibió a la mitad de visitantes que se esperaban, reconoció Enrique Magadán Villamil, director del Patronato Kultur. La afluencia de hoy en la mañana en Chivichaltún fue aproximadamente entre 2.000 y 2.500 personas. Desgraciadamente no se pudo ver el fenómeno, no más que por partes. Se esperaba un poquito más de afluencia, aproximadamente como 5.000 gentes. La verdad no te puedo decir, porque no hubo la afluencia en ese sentido, tal vez porque se durmieron, o sea es muy temprano en realidad. Pero la diferencia que teníamos percibida era como 5.000 personas, fueron como la mitad, 50%. ¿No se cumplió con la expectativa? En esa expectativa no se ha cumplido. Sin embargo, el funcionario dijo que se espera cumplir las expectativas en la zona arqueológica de Chichen Itza, en donde se tiene programada la visita de entre 25.000 y 30.000 personas. Tenemos mucha gente ya programada por la parte de los turistas de Quintana Roo. Bueno, ahí hay un compromiso como de 20.000 o 25.000 personas. 25.000 personas. Más los que vayan por aquí de Mérida. Con imágenes de Manuel Chando, Mitilaco, Notivision. Más los que vayan por aquí de Mérida.